No me conoces ¿Cómo creerte Si te morías Cada vez Que me besabas Y hasta decidas A ver anhelado Siempre un hombre Como yo En ocasiones Tapé tu boca Para que Los escucharas Los fuertes gritos Enloquecidos Que brotaban De tu ser Ahora te empeñas En ignorarme Cuando te miro A los ojos Pones la cara Como sintiendo En ojos Como si yo Fuera un extraño En tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho Haber estado Contigo Aunque confieso Y pongo a Dios Como testigo Que estoy muriendo Por tenerte Una vez más Música 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 No me conoces Y hasta una foto Tú me pediste Aquella noche Para guardarla Y acariciarla Cuando te acuerdes de mí Ahora te empeñas En ignorarme Cuando te miro A los ojos Pones la cara Como sintiendo En ojos Como si yo Fuera un extraño En tu vida Música Si esa es tu forma Lamento mucho Haber estado Contigo Aunque confieso Y pongo a Dios Como testigo Que estoy muriendo Por tenerte Una vez más Música 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 No me conoces Mi amor Música Música Nadie se habla De lo nuestro Música Música De aquella noche Sin freno Del temblor De tu cuerpo Y del calor De tus besos No Me conoces Música 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 Pero tú y yo Lo sabemos Música Pero tú y yo Lo sabemos Que fuiste Leña Yo fue Música Gracias.